Los Tocanes Contan en la historia de una famosa persona Todos la conocen por el abogado de Chona Todos la conocen por el abogado de Chona Su marido dice, ya no sé en qué hacer con ella Pero a los bailes se suele comprar una tonaña Pero a los bailes se suele comprar una botella La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, la gente le grita Pero bueno, Chona, para la carreta Que Chona se mueve, la misma que le toque Que baila de todo, nunca manda de todo Chona, Chona, los Tocanes de Juana Contan en la historia de una famosa persona Todos la conocen con el abogado de Chona Todos la conocen con el abogado de Chona Su marido dice, ya no sé en qué hacer con ella Pero a los bailes se suele comprar una tonaña Pero a los bailes se suele comprar una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego lo busca bailador Y la Chona luego lo busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la gente la mira y la empieza a gritar Por el lado de la Chona, para la cabrita Y la Chona se mueve, la misma que le toque Que baila de todo, nunca manda de todo Y la chona se mueve, la misma que le toque Y la chona se mueve, la misma que le toque Sáquenle plumita, yo no tenía nada Mira donde estoy ahorita Soy gallo jugado, ya que andamos la penita Trabajo, leche, gana, soy gente de accionar Ya de madrugada, siguen las plenitas Me peguen una bailada Quieren un buen andro, seguí la cotorriada Me gusta vivir la vida, hoy la tenemos prestada Uno, Sinaloa, ya sale el quesito Yo la cara no la abandona Trabajan son las breves y me llenen la truna De cerveza, de lela y whisky to pa' empezar Siempre ando contento, aunque hay enemigos Eso no me quita el miedo Una superona, pa' nada me quita el miedo Y si tienen un problema, discuten con mi carna Trabajan son las breves y me llenen la truna Trabajan son las breves y me llenen la truna Cuando visito la sierra, me gustan las rutas Levantan las bolvaderas, ayer de Sinaloa Levantan las bolvaderas, ayer de Sinaloa Yo soy gente de Sinaloa Trabajan son las breves y me llenen lo que cual Levantan las bolvaderas, ayer de Sinaloa En el vivero bajo nos guardan todos los y me llenen la truna ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Yo quiero que las vean mucho, nunca quiero que te vean. Gracias por ver el video.